Seguimos con el tema de estafas, es un delito que está siempre a la orden del día, lamentablemente, para la ciudadanía. Pero bueno, siempre hay diferentes tipos de estafas, ¿no? Las últimas que hemos recesionado denuncian, una vecina de 52 años que hace una compra de dólares, lo cual un familiar le provee un número telefónico, compra 2.600 dólares, hace la transferencia a la persona con la cual se comunicó y luego cuando quiere hacerse de la moneda extranjera que había comprado, esta persona le dicen que le habían hackeado el teléfono, o sea que la estafaron con una compra de dólares. Estamos hablando de un valor en moneda nacional de 3.140.000 pesos, que es una suma bastante importante. Por eso vuelvo a reiterar, siempre reitero, el tener cuidado, qué comercializaciones se realizan, con quién hablamos, siempre tomar los recaudos necesarios. Tenemos otra modalidad de estafa, también lo de un llavero, yo ya lo he reiterado varias veces en otros medios también, si encuentra algún ciudadano en un llavero con un número telefónico en el cual dice llamar, esa es otra modalidad de estafa que hasta el momento demos gracia que no se ha recesionado ningún tipo de denuncia con esa modalidad, pero el solamente hecho de llamar a ese número ya puede ser hackeado el número de teléfono por el cual le estamos llamando, o como así también directamente el delincuente se hace de datos de la persona que quiera hacer entrega del llavero, o sea que el ciudadano de buena fe siempre va a llamar y va a querer entregar lo que encuentra en la vía pública, perdido. Siempre hay que ser cautos en eso y lo que yo recomiendo en ese caso de que se dé la situación es llegarse hasta la dependencia policial donde vamos a evacuar cualquier tipo de duda o situación que sea planteada. Son varias las modalidades de las estafas, el policía hace el chequeo de cuentas, se van recesionando declaraciones, elementos fílmicos que se aportan a la fiscalía y bueno, y la parte de la fiscalía generalmente está realizando las investigaciones informáticas más que nada y ese es el proceso que lleva de todo este tipo de delitos. ¿Qué es lo que se está haciendo?